Gracias a todos y a todas. En primer lugar, disculpar un poco la disfunción en el horario, porque en realidad es un pequeño error que había en el programa. Normalmente los simposiums eran de dos horas, las conferencias de hora y media, y se nos ha colado allí un gazapo y habíamos puesto que el simposium era de hora y media y la conferencia de dos. Pero bueno, nos hemos ajustado un poquito todos, por lo tanto continuamos con la tónica. La conferencia del doctor Javier Echevarría durará aproximadamente una hora y después tendremos un espacio para poder debatir, preguntar y reflexionar sobre sus aportes. Seguramente esta conferencia será un buen broche para estos días que hemos pasado conjuntamente, y que ya está próximos a terminar. El conferenciante que hoy nos acompaña le precede un dilatado currículum. Seré breve, intentaré sintetizarlo. Es licenciado en Filosofía y en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Filosofía por la misma universidad. Ha realizado diversas estancias de investigación en diversas capitales, como París, Bruselas, Reno, y sus principales investigaciones están alrededor de los campos de la filosofía, de la ciencia y la tecnología, de la ética y el estudio de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Ha sido profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad del País Vasco y profesor de investigación en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Actualmente es investigador de la Fundación Vasca de Ciencia, adscrito a la Universidad del País Vasco, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Ha obtenido diversos premios en los que podemos destacar el premio Anagrama de Ensayo, el premio Euskadi de Investigación concedido por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación de Gobierno Vasco y el premio Nacional de Ensayo concedido por el Ministerio de Cultura y Gobierno de España. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta amabelísima presentación. Gracias a ustedes por estar aquí hoy viernes por la tarde. Prometo no estar hasta las 10 de la noche y que puedan ustedes estar tranquilos con antelación. Y bueno, voy a hablar de… el texto de mi ponencia está distribuido y por lo tanto sería enormemente aburrido por mi parte para ustedes también el comentarlo. Algunos pasajes iré comentando, pero en realidad lo que voy a hacer es contextualizar algo que al escribir la ponencia no está dicho, que es el marco general en el cual esa ponencia se escribe, porque esto me hubiera llevado muchísimas más páginas. Entonces, voy a hacer una… aparte del texto de la ponencia, que lo tengo aquí minimizado, voy a hablar brevemente de ese contexto, que son los temas a los que me dedico. En el título que di y que aparece en el texto es Aprendizaje e Innovación en la Sociedad Red. Lo he modificado en un pequeño detalle, además utilizo una expresión que es inhabitual, que es Sociedades Redes. O sea, la idea es muy sencilla y es que no hay una sola sociedad, no hay una sola sociedad y por lo tanto se hable, me da igual, de la Sociedad de la Información, de la Sociedad Red, de la Sociedad del Conocimiento, de la Sociedad Industrial, de la Sociedad Agraria, de la Sociedad que sea, siempre hay diferentes sociedades contrapuestas entre sí y muchas veces lo que es bueno para unas es malo para otras. O sea, y entonces, por lo tanto, digamos, esta perspectiva pluralista, pluralista e insistiendo en el aspecto dinámico, dialéctico, conflictivo de las relaciones sociales entre sí, es un poco el marco filosófico, diríamos, en el cual yo me sitúo a elaborar este tipo de cuestiones y, por lo tanto, de ahí un poco mis dudas, usaré la palabra Sociedad Red, faltaría más, faltaría más, pero marco desde el principio esta idea porque tiene muchas consecuencias. Bien, entonces, dicho esto, como modificación pequeña, mínima del título, hombre, también con el juego de Sociedades Redes, o sea, es decir, también redes sociales, o sea, no solo Sociedad Redes, sino también redes sociales. Entonces, esta dinámica en plural yo creo que da más juego incluso que simplemente la contraposición entre los dos términos en singular, Sociedad Red. Y siendo así que Sociedad Red, por supuesto, es un concepto importantísimo y fundamental hoy en día para entender nuestra época, obviamente, de Manuel Castells. Entonces, pero mi perspectiva desde hace cuatro o cinco años, vamos, mi perspectiva, la línea de investigación, en realidad, que yo he ido a desarrollar a la Fundación Vasca para la Ciencia desde hace ya cuatro años, pero en realidad la decisión se tomó hace unos cinco años aproximadamente y por lo cual dejé el CSIC, pedí la excedencia en el CSIC, es para dedicarme a los estudios de innovación y, más concretamente, a los estudios de innovación social. ¿Por qué? Pues porque, vamos, dicho biográficamente, porque habiendo hecho ya filosofía de la ciencia y filosofía de la tecnología, y ya pocas cosas tengo que decir sobre la ciencia y sobre la tecnología, bueno o malo lo que yo tenía que decir, ya lo he dicho y lo he publicado, pero en un momento dado, en la medida en que progresivamente el término innovación se ha ido difundiendo, se ha ido haciendo cada vez omnipresente, pues había, ahí hay un desafío conceptual, pensar qué es la innovación y, bueno, entonces a esto, pues, a lo que sigan los estudios de la innovación, que son, por supuesto, multidisciplinares, o sea, pueden ser, uno puede hacer filosofía de la innovación, que es en realidad lo que yo hago, puede hacer sociología de la innovación, economía de la innovación, antropología de la innovación, psicología de la innovación, o historia de la innovación, u otras muchas variantes de aproximaciones disciplinares a los procesos de innovación, a los problemas que suscita la innovación, que son muchísimos. Bien, entonces, pero todo esto va vinculado también, o sea, mi interés cada vez mayor por las cuestiones relacionadas con los estudios de la innovación, también van vinculados a un cambio en las políticas, en las políticas públicas, en concreto las políticas de la Unión Europea, que voy a resumir simplemente de manera un tanto brutal y, por lo tanto, simplificadora y, por lo tanto, inexacta, pero yo creo que útil para entender la idea que quiero sugerir, y es que, así como la agenda de Lisboa, de la Unión Europea, del año 2000, digamos, ponía como objetivo prioritario y como línea principal de la estrategia europea, del conjunto de los países y estados de la Unión y regiones de la Unión, ser líderes mundiales en la sociedad del conocimiento, entonces, esta estrategia, que fue fallida, es bien sabido, en el año 2005-2006, se evaluó este objetivo y se vio que no se iba a alcanzar, sino que más bien incluso la Unión Europea había perdido posiciones en términos relativos respecto a sus competidores y, encima, habían surgido nuevos competidores. Me disculpo de antemano, estaba catarrado durante varios días y voy a toser más de una vez, entonces voy a suavizar ya de antemano con una pastilla la garganta. Bien, se produce una evaluación, como digo, de la agenda de Lisboa en el año 2005 y se concluye que hay que hacer un giro, porque surge el tema, ya estaba anunciado anteriormente, la célebre paradoja europea, en donde la ciencia europea efectivamente genera mucho conocimiento, mucha investigación básica, en el caso de España es un caso canónico, es en España los expertos en política científica y tecnológica, en política científica sobre todo, están encantados de que el índice de impactos de los científicos españoles, pues esté España el octavo, noveno lugar a nivel mundial, pero en innovación, en cambio, que también hay sistemas de indicadores, no está en el noveno, ni en el décimo, ni en el veinte, sino aproximadamente en el 36, 36-40 y dentro de la Unión Europea está también por debajo de la media, el Estado español. Luego también hay índices regionales de innovación, el Regional Innovation Scoreboard de la Unión Europea, en donde se hacen ya estudios comparativos entre las regiones europeas y ahí, pues entonces, digamos, en este momento, en el último estudio que se ha hecho, pues son Euskadi y Navarra las comunidades líderes y a continuación muy cerquita, Cataluña, Madrid y Valencia, que en cambio hace cinco o seis años era una comunidad con altas cotas de innovación, sin embargo, ha bajado muchísimo relativamente hablando. Bien entendido que ninguna de las cinco comunidades autónomas está en la primera división del índice regional europeo de innovación, es decir, que están a partir del puesto 15, es decir, las 15 primeras están en otras regiones europeas y del 15 al 30 es donde ya comienzan a asomar algunas comunidades autónomas españolas, y mientras que España en tanto Estado, pues aparece, como digo, por debajo de la media, el lugar 16, creo que es, de los 27 países de la Unión. Bien, por lo tanto, esto, digamos, la paradoja europea, en donde mucha investigación, sí, y con buenos resultados y con altos índices de impacto en revistas Isitoms, o en otros Reuters, o en otras bases de datos internacionales. Esto es cierto, pero esto no genera a continuación innovación. Y entonces, el caso de España, insisto, es canónico de esta paradoja, y esto fue uno de los temas en la reflexión europea de la Unión Europea en el año 2005, por el cual se consideró fallida, en gran medida, la agenda de Lisboa. Se había avanzado mucho en generación de conocimiento, pero muy poco, más bien se había retrocedido en términos relativos, en generación de innovaciones. Y entonces se produce una reflexión muy amplia en la Unión Europea, que cristaliza un documento fundamental, es el informe Ajo. Ajo fue primer ministro finlandés, y le encargaron un informe de un grupo de expertos, la Comisión Europea le encargó un informe, el célebre informe Ajo, en donde se enuncia por primera vez el lema de Europa innovadora, ya no Sociedad Europea del Conocimiento, sino Europa innovadora, que todo lo cual, después de una reflexión amplia y de muchos debates y acuerdos y muchas presiones, como suele suceder en las negociaciones en la Unión Europea, al final todo esto cristaliza en una nueva estrategia, que es la que ahora está vigente, que es la Union Innovation. O sea, la Union Innovation, que es la estrategia nueva europea hasta el 2020. Dicho, insisto, brutalmente y de manera muy simplificadora, la prioridad ya no es el conocimiento, sino la innovación. Y viene entendido que el conocimiento sigue teniendo valor, sigue siendo relevante la economía del conocimiento o el desarrollo de la sociedad del conocimiento. Pero, también dicho de manera simplificada, conocimientos hay muchos, hay muchas modalidades de conocimiento, vale más aquella modalidad de conocimiento que genera innovaciones que la que no los genera. Y entonces, la inversión, las políticas públicas y las estrategias empresariales también van a ir claramente orientadas a fomentar, a impulsar aquellas modalidades de conocimiento que generan innovaciones y aquellas que no generan innovación, bien está que estén ahí, pero no son prioritarias. O sea, pasan, digamos, que se busquen la vida ellos mismos o ellas mismas. Bien, y entonces el informe Ajo, aparte de la terminología esta, Europa innovadora, que ahora ya es canónica, Union Innovation, Unión para la Innovación, en la traducción oficial que hace la Unión Europea de esa expresión inglesa, el informe Ajo añade otra, sugiere, o sea, propuso, era una propuesta, entonces dice que hay que fomentar la cultura de la innovación en los diversos sectores económicos, sociales y en las diversas regiones y estados de la Unión Europea. A partir de ese informe Ajo, comienza a haber sucesivos documentos oficiales de la Comisión Europea en la misma dirección. Y el término y la expresión cultura de la innovación comienza a situarse en la agenda, como se dice hoy en día. O sea, que tenemos, por lo tanto, digamos, la priorización cada vez mayor de la innovación y el fomento de la innovación como objetivo prioritario, pero, y esto es lo que interesa en foros como este, se trata en los ámbitos, en los sistemas educativos, de fomentar la cultura de la innovación, que no es lo mismo la cultura de la innovación que la cultura científica o la cultura tecnológica. Y esta es la idea principal que quiero introducir en el marco de la cual, está expresada en el texto de mi ponencia repetidas veces, pero prefiero aclararla y desarrollarla con más detalle, independientemente ya digo que luego volveré un poco a los detalles del texto de mi ponencia. Es decir, que en mi interpretación, por lo tanto, la Union Innovation, la estrategia, la llaman estrategia emblemática, emblemática, flagship, de la Unión Europea hasta el 2020, se traduce y va a implicar, está implicando cada vez más, en los propios centros escolares o en general en los sistemas educativos, el fomento de la cultura de la innovación como nuevo objetivo estratégico y no sólo en las universidades o en la formación profesional. Es decir, el informe de Ajo ya lo decía, se trata de fomentar la cultura de la innovación transversalmente en todos los estratos sociales y en particular en el sistema educativo, pero no sólo ahí. O sea, fomentar la cultura de la innovación, no voy a hablar de esto hoy, pero es otro tema interesantísimo, que es otro de los motivos por los cuales me dedico a estas cuestiones desde hace unos años, que es fomentar la innovación en el sector público. El sector público tradicionalmente ha sido absolutamente reacio a la innovación. O sea, digamos, técnicamente el sector público, la administración, las administraciones, salvo excepciones, que siempre las hay, siempre han sido más bien barreras a la innovación o dificultadores de la innovación. O sea, y esto pues cualquiera que conoce mínimamente el sector público, me da igual si es el sector educativo, sanitario, los transportes, la administración, etcétera, lo ha vivido y muchas veces en sus propias carnes. O sea, aquel que ha hecho una propuesta innovadora y la ha intentado llevar adelante, normalmente ha acabado o expedientado o marginado. Y bueno, pues es así. Entonces, ahora, claro, con lo cual el giro de la Unión Europea ahora toca innovación, e innovación en el sector público. Entonces, claro, esto está dando lugar a una auténtica conmoción, porque ya la Unión Europea ya ha hecho un innovarómetro en el 2009, se publicó en el 2010, sobre innovación en el sector público europeo. Por ahora solo lo ha hecho a nivel de Estados, comparando Estados entre sí. Yo estoy expectante cuando se haga a nivel de comunidades autónomas. Ya sabes, porque vamos, lo de la final de la copa, iba a decir, del cazador de elefantes, como se dice en Euskadi, ¿no? Del rey sería la competencia por quien es más innovador. Esta va a suscitar muchos titulares de prensa en los próximos años, ya lo verán ustedes. Pero, entonces, ¿quién va a ser el más innovador en el sector educativo? Esto también va a estar en la agenda. Entonces, esta es la hipótesis general que quiero transmitir. Está transmitida, ya digo, en la ponencia, pero, dicho así más coloquialmente, se entienden mejor las cosas. Bien, cito algunos textos oficiales de la Comisión Europea. Para que ustedes los vayan leyendo, no los voy a comentar, algún detalle sí. Quizá, antes de esto, la innovación tiene un canon. Los estudios de innovación tienen un canon que es el manual de Oslo, de la OCDE y del Eurostat. Entonces, el manual de Oslo habla solo de innovación tecnológica y afirma explícitamente que innovan las empresas. Es decir, que el agente innovador es siempre la empresa y la innovación canónica por antonomasia, la que se mide, la que se estudia, aquella para la cual hay sistemas de indicadores, es la innovación tecnológica. Bien, el manual de Oslo, sin embargo, reconoce en un pasaje, diríamos, de pasada, que la innovación puede estar presente en otros sectores, como en los servicios públicos, también en la salud o en la educación. Las directrices de este manual, sin embargo, se han diseñado esencialmente para tratar solamente las innovaciones en el sector empresarial. Este es el manual vigente. O sea, digamos, estudios de la innovación significa usar el cuestionario canónico del manual de Oslo, que es el que usa toda la OCDE y el que usa el Eurostat y, por lo tanto, el que usa la Unión Europea. Entonces, este manual de Oslo, eso reconoce también que se sabe menos sobre los procesos de innovación no orientados al mercado. Hay mucho trabajo por hacer en el examen de la innovación y en el desarrollo de un marco para la recogida de datos de la innovación en el sector público. Este trabajo podría ser objeto de otro manual. Bien, este otro manual está ya prácticamente terminado. Lo han hecho los países nórdicos, como no, o sea, los cinco países nórdicos que son los que han hecho el manual de Copenhague, se llama, y lo han hecho, pues, liderado obviamente por Dinamarca, por eso el nombre del manual de Copenhague, pero con Finlandia, con Suecia, con Noruega y con Islandia. Entonces, es un desarrollo del manual de Oslo aplicado al sector público y ya tenemos, por lo tanto, una herramienta, un instrumento para estudiar comparativamente y con datos fiables y agregables y homologables los procesos de innovación en las administraciones públicas, en el sector público, sin perjuicio de que esto todavía no sea aplicado, por lo menos en el Estado español. Bueno, nosotros en Euskadi lo vamos a hacer ya, o sea, lo vamos a hacer para el año que viene estará hecho y vamos a impulsar el índice regional de innovación, lo llamamos, o si quieren ustedes, índice vasco de innovación, para tener un conocimiento de los procesos de innovación, no ya solo en el sector empresarial y tecnológico, sino en el conjunto de los sectores en donde se pueden producir los procesos de innovación. Bien, entonces, hecho este... Perdón, vamos a seguir los modelos del Nesta, británico precisamente. O sea, es decir, esto ya está hecho, no vamos a inventar nada, sino que gente que trabaja bien y hace las cosas en serio, el National Endowment for Science, Technology and Arts, que desde mi punto de vista es un poco el líder mundial en estudios de innovación, claramente además hoy en día, sin perjuicio de que hay otros muchos institutos y centros muy relevantes, ha hecho ya un estudio sobre innovación en el sector público, la OCDE misma también ya se está interesando por esto, quiero decir que se está produciendo un giro en los estudios de innovación y en las políticas de innovación, y esto es lo que estaba proyectando antes en estas citas en inglés. Entonces, la Comisión Europea dice, para que la Unión Europea sea más innovadora, que era lo que había aconsejado el informe Ajo, esto sucederá si todos los actores se involucran y, bueno, y si luego se generan mercados efectivamente para los productos innovadores. Pero esta estrategia ampliada requiere que se involucren en ella todas las partes. El business, o sea, el sector privado, el sector público y también los consumidores o ciudadanos. Esto ya, este es el giro relevante, o sea, desde el punto de vista conceptual, frente al manual de Oslo que dice, solo innovan las empresas, ahora ya la propia Unión Europea, ya a finales del 2006 y luego posteriormente, dice, se puede innovar en el sector público, pero no solo en el sector público, también la sociedad civil puede innovar. Y entonces, claro, digamos, se trata de las políticas de innovación comienzan a promoverse para los tres sectores, y en particular para los tres sectores coordinados y colaborando y vinculando entre sí, que es cuando los procesos de innovación funcionan mejor. Pero se rompe, diríamos, lo que técnicamente se llama el modelo lineal, el que huyó Canon es el manual de Oslo. Bien, y en este otro texto, dentro del mismo documento, la Comisión Europea afirma que todas las formas de innovación deben ser promovidas, puesto que la innovación se produce de muchas maneras, aparte de la innovación tecnológica, incluyendo la innovación organizativa y la innovación en los servicios. Entonces, quiero decir con ello, adelantando un poco acontecimientos, está dicho en el texto de mi ponencia, es decir, tradicionalmente, en el ámbito de la innovación educativa, se ha pensado que el motor de la innovación educativa son las tecnologías, las TIC, y históricamente es cierto que ha sido un gran factor de innovación. Pero en la medida en que el concepto de innovación cambia, se amplía, se expande y admite otras modalidades de innovación, incluido la innovación organizativa, a veces los cambios organizativos y también los cambios en los procesos educativos, no solo cambios tecnológicos, sino innovación de proceso, o cambios en los modelos comunicativos, no ya solo en los internos, dentro, digamos, del sector educativo, todo esto son modalidades de innovación y ya no solo innovaciones tecnológicas. Entonces, esta es la consecuencia que les quería proponer a ustedes, que está muy bien y hay que seguir atendiendo a las innovaciones tecnológicas que se producen en el sector educativo, pero que la innovación educativa no son ni los ordenadores en las aulas, ni las pizarras electrónicas, ni todo la… En todo caso, debe haber una innovación educativa tecnológica relevante. Yo la llevo proponiendo desde hace más de diez años, sin ningún éxito, pero la vuelvo a proponer aquí, seguiré haciéndolo hasta que salga y saldrá. O sea, introduzcanse en las aulas, en los centros escolares, los teléfonos móviles y las consolas de videojuegos. O sea, es decir, en el momento en que esas dos herramientas se introduzcan en las aulas, digamos, las TICs estarán introducidas en los centros escolares. Porque, digamos, la cacharrería esta de los ordenadores y de las pizarras electrónicas, eso es solo para hacer negocio. O sea, es business innovation. O sea, es decir, eso favorece a determinadas empresas. No es innovación educativa. O sea, porque al final todos esos aparatos, como todos sabemos, se quedan obsoletos en tres, cuatro años. Los profesores no los saben usar. Bueno, los saben usar, pero vamos, o sea, los saben usar, pues como yo sé usar un Fórmula 1, vamos. O sea, es decir, que no me atrevería ni a meter la primera marcha casi, ¿no? O sea, que… o usaría el freno inmediatamente, ¿no? Entonces, en cambio, los chicos y las chicas han hecho suya las tecnologías y la tecnología canónica que utilizan es el móvil. O sea, entonces, en Finlandia, por poner un ejemplo, Finlandia el móvil está considerado como instrumento educativo desde hace ya seis o siete años. O sea, y funciona sin problema ninguno, ¿no? Entonces, con lo cual, es cierto que ahí está Nokia. O sea, es decir, que hay una… es decir, que también las cosas son como son. O sea, son contextuales, ¿no? Pero, pero, pero vamos, que objetar que introducir el teléfono móvil en las aulas es como ya romper el santa santorum de los procesos educativos, pues bueno, estaría bien llamar a algunos expertos finlandeses en cuestiones educativas y que contaran, que nos dijeran cómo ha funcionado allí, para qué se usa el móvil en las aulas, para qué se usa en los procesos de aprendizaje, etcétera, etcétera, que desde luego se puede usar. Y lo mismo, y en mi ponencia está, en el texto de mi ponencia, exactamente digo lo mismo de las consolas de videojuego, que esto es una vieja batalla mía, pero claro, es que, digamos, centrar la innovación en las aulas es un error estratégico. O sea, es decir, resumo la idea fundamental, ¿eh? O sea, la cultura de la innovación en los centros escolares o en general en el sistema educativo, en donde mejor se puede fomentar, no es en las aulas, sino en las actividades extraescolares. O sea, en las actividades extraescolares es donde de verdad se puede fomentar la cultura de la innovación, mientras que en las aulas que se siga fomentando la cultura científico-tecnológica, de transmisión del conocimiento. Y yo no me opongo a eso, ¿eh? O sea, es decir, que los profesores sigan contando y relatando y transmitiendo conocimiento. Pero déjese a los chicos y a las chicas innovar en otros espacios, pero también en los centros escolares. Y esto lo hacen sistemáticamente en cuanto salen del aula. En cuanto salen del aula y van al patio de juego, o van a los pasillos, o van a donde sea, entonces inmediatamente se ponen, claro, lo primero que hacen es enchufar sus móviles, o sea, irse al 20 o aquí en Cataluña, creo que es otra la red prioritaria, ¿no? Facebook, eso es. En cualquier caso, diríamos, fomentar la cultura de la innovación, por lo tanto, es algo muy diferente de fomentar la cultura científico-tecnológica. No es que no estén vinculadas entre las dos, pero sobre esto voy a volver a continuación, voy a decir otros, algunos pequeños datos. Bien, bueno, entonces, sí, la idea es esta, que las políticas de innovación difieren cada vez más de las políticas de I más D. El término, dicen algunos ya ahora, que la terminología I más D más I solo se usa en España, es decir, que no se usa en ningún otro lugar del mundo. También es cierto que los norteamericanos y los japoneses dicen que lo de los sistemas nacionales de innovación solo se usa en Europa, o sea, a ellos no les preocupa el sistema japonés de innovación ni el sistema, no sé, de Texas de innovación, o sea, mientras que aquí seguro que preocupará mucho el sistema catalán de innovación, en Euskadi por lo menos preocupa muchísimo el sistema vasco de innovación. Tenemos hasta una agencia vasca de innovación que es Innovasque, específica para organizar el sector vasco de innovación, que no es lo mismo que el sector vasco de ciencia y tecnología. O sea, eso allí de los sí está claramente distinguido desde hace tres o cuatro años y eso ha sido un avance estructural. Bien, entonces la idea, la idea, pero la idea no idea, no es una idea sino que es algo que está demostrado, requete demostrado, con datos empíricos, con estudios, etcétera, etcétera, hechos mayormente por los grupos británicos del Nesta, es que hay muchas modalidades ocultas. Nesta llega a decir que la innovación basada en I más D en Gran Bretaña es sólo el 7% del total de la innovación. Luego han moderado, esto lo dijeron en 2007, luego en el Nation Innovation, el índice británico de innovación, dijeron que es un 20%, pero bueno, un 20% es un 20%, o sea, es decir que los procesos de innovación relevantes en Gran Bretaña, los que de verdad generan innovaciones, previas encuestas empíricas en todas las empresas innovadoras, o sea, es decir, centrarnos sin entrar al sector público, sin entrar al sector público y sin entrar tampoco a la sociedad civil. Sólo en el sector empresarial, de las empresas innovadoras británicas, el 20% sólo innovan invirtiendo en I más D. Las empresas innovadoras, más que en I más D, invierten en otras cosas, una de ellas formación, desarrollo de nuevas habilidades, otra cosa, desarrollos de software, pero de software aplicado, o sea, software no basado en I más D, sino, digamos, pequeñas implementaciones del software, en fin, no voy a entrar en esa cuestión, pero me refiero a que hay múltiples estudios empíricos en los cuatro o cinco últimos años, en donde el dogma principal del modelo lineal, según el cual la innovación surge a partir de la I más D, está claramente refutado empíricamente, vamos, refutado, está relativizado, o sea, como máximo, un 20% de la innovación está basada en la I más D y el resto, en cambio, tiene otras fuentes, otros orígenes, otros procedimientos. Esto es lo que hay que investigar. Entonces, fomentar la cultura de la innovación significa fomentar todas las modalidades de innovación, como dice la Unión Europea, porque surge de muchas maneras la innovación y no sólo de la I más D. Bien, entonces, a nivel más teórico y filosófico, esto, a mi entender, significa que está emergiendo un paradigma alternativo, un paradigma alternativo en donde la innovación surge de muy diferentes estratos, ámbitos y sectores sociales, y no sólo del sector empresarial o de la I más D, diríamos, y en particular, ahí hay un tema relevante, vamos, muy, muy importante, también estudiado empíricamente por la propia Comisión Europea, que es la innovación de usuarios. La innovación de usuarios, innovación 2.0 se le podría llamar también, pero vamos, el término técnico es usuarios, el 2.0 ya está tan manido que mejor casi ya ni utilizarlo. La innovación de usuarios, esto está demostrado por un señor von Hippel, que es, digamos, quien a mí, cuando le leí, me animé a dedicarme a estas cosas. Este señor, también mediante estudios empíricos hechos en el Massachusetts Institute of Technology, que no es un lugar irrelevante, sino todo lo contrario, demostró en el año 88 que, efectivamente, él distinguía entre productores o fabricantes, entre suministradores, entre distribuidores y entre usuarios. Y entonces él demostró que la innovación surge de los cuatro agentes o nodos de la cadena de valor, o sea que en algunos sectores económicos innovan los suministradores, en otros innovan los distribuidores, en otros innovan, efectivamente, los productores, los fabricantes, la I más D, diríamos, pero en otros muchos sectores, que aproximadamente en los datos actuales son el 50% de la innovación proviene de los usuarios, o está vinculada a los usuarios. Entonces, eso sí supone un cambio de paradigma radical. Es decir, porque normalmente el conocimiento que tienen los usuarios, usuarios, no sólo hablamos de usuarios de tecnologías, o sea, también, por supuesto, usuarios de productos tecnológicos, pero estamos hablando también de usuarios de servicios. O sea, sabe mucho, quien usa, no sé, un servicio de autopista, vamos a suponer, en Cataluña, pues sabe mucho de cómo funciona. O sea, ese servicio y de cuáles son sus puntos débiles y sus problemas y cómo podría ser mejorado. Y puede hacer incluso sus propuestas. O sea, otra cosa, y son propuestas innovadoras. O sea, sería que no proceden de la I más D, no proceden de la I más D sin perjuicio de que luego puedan ser apoyadas con datos empíricos, efectivamente, mediante investigaciones sociológicas o económicas o de otro índole. Bueno, en general, esta tesis es general, vale para las tecnologías, los productos, innovación de productos, vale para la innovación de procesos, vale para la innovación organizativa. Si nosotros nos pensamos a nosotros mismos como usuarios de una organización, usuarios de una organización, por ejemplo, podríamos definir que es ser ciudadano, pues ciudadano es ser usuario de un estado, usuario de una comunidad autónoma, usuario de un municipio. Entonces, cambia la perspectiva por completo del mundo. Porque entonces, digamos, la innovación de usuarios significa que el ciudadano, efectivamente, sus propuestas, etcétera, las propuestas que haga y sus iniciativas innovadoras pasan a ser estudiadas desde la perspectiva de la innovación de usuarios. Y la cuarta modalidad de innovación que distingue a la OCDE, que esto no lo he puesto con claridad, pero lo pongo aquí, no sé ni dónde está ahora, bueno, la cuarta modalidad de la OCDE, o sea, las cuatro modalidades de innovación que distingue la OCDE son la innovación de producto, la innovación de proceso, la innovación organizativa y la innovación de marketing o en algunos aspectos de comunicación. Bien, entonces, por lo tanto, una innovación en los sistemas de comunicación entre chicos y chicas en los procesos educativos, eso es una innovación también de usuarios, si surge de ellos mismos. Entonces, a mi entender, todo este enorme fenómeno de las redes sociales, que sin duda, sobre el cual seguro que han hablado ustedes largamente a lo largo de este congreso, podría ser estudiado perfectamente como un ejemplo de innovación de usuarios e innovación entre los sistemas comunicativos entre usuarios, en este caso, usuarios de redes sociales o de un determinado tipo de tecnología. Bien, bueno, entonces, la hipótesis, por lo tanto, fuerte, es esta del modelo, el paradigma ósulo, innovación tecnológica de producto y de proceso exclusivamente, ahora ha surgido un paradigma alternativo al que genéricamente se le llama de innovación social, y entonces la propuesta un poco estratégica, o la sugerencia, perdón, que quería hacerles, es vincular la innovación educativa, que tiene su propia tradición y muchos estudios, y una gran cantidad de organizaciones y de gente experta en la materia, irla vinculando al nuevo paradigma de los estudios de innovación y de las políticas de innovación, en lugar de pensar que la innovación educativa, su motor, es la innovación tecnológica. Entonces, pensar otras modalidades de innovación, y seguro que ustedes la innovación organizativa, en concreto, la tienen perfecta en sistemas educativos, la tienen perfectamente estudiada y analizada. Bien, dejo las bases y dejo también las definiciones de innovación, porque yo creo que con esto, el manual de hoy lo ya se ha dicho, y entonces, añado una breve consideración, este concepto yo creo que también les puede ser sugerente, entonces, el concepto de Hidden Innovation, innovación oculta, fue introducido por el Nesta, también británico, a finales del 2006, y desarrollado en otro documento que se llama precisamente así, Hidden Innovation, en 2007, en junio de 2007, y entonces, son aquellas, o sea, innovaciones ocultas son aquellas actividades innovadoras que no están contempladas ni reflejadas en los indicadores tradicionales, tales como la inversión en I más D, o las patentes, o en general, digamos, los indicadores del manual de Oslo. O sea, el manual de Oslo mide lo que mide, y se deja fuera de su ámbito de estudio y de medición, pues el 80% de los procesos de innovación, según los cálculos del Nesta británico. Y esto lo demostraron empíricamente, estudiando primero seis sectores industriales, uno de ellos el sector financiero, dedico un minutito al sector financiero, porque claro, parece que innovador es el sector financiero, no cabe la menor duda. Las consecuencias de las innovaciones en el sector financiero no son irrelevantes, o sea, no son irrelevantes para nada, y ya veremos lo que sucede. O sea, que, vamos, ocurren cosas sorprendentes, como que llega un gobierno pretendidamente liberal y nacionaliza parte de la banca. O sea, esto antes se llamaba socialización y generación de empresas públicas. Entonces, es como el mundo al revés. O sea, la... Bien, dejando las bromas, porque son cuestiones muy serias y muy dramáticas para muchísima gente, pero la innovación en el sector financiero es uno de los grandes ejemplos que el Nesta británico, ya en el año 2008, o sea, antes de que la crisis estallara, consideró como relevantísimo, ¿no? Y no estaba basado en I más D para nada. O sea, entonces, otro era el sector del petróleo, otro era el sector de las industrias culturales y creativas, había grandes sectores, el turismo es otro ejemplo canónico, de innovación no basada en I más D, y al final, pues resulta que, claro, de la economía británica, como digo, pues el 80% o más, las innovaciones se basaban en... Tenían otras fuentes. Bien, entonces, en base a eso, ellos, el Nesta, distinguieron cuatro tipos de innovación oculta. Una de ellas es la innovación social. El gobierno británico les encargó, en el año 2008, hacer un índice británico de innovación. Existe el índice europeo de innovación. O sea, el... Ahora se llama el Union Innovation Scoreboard. Hasta hace tres años se llamaba European Innovation Scoreboard, más el Regional Innovation Scoreboard, como les decía, ¿no? Pero los británicos, que también, por supuesto, utilizan el índice europeo, pero tienen su propio índice de innovación. ¿Por qué? Porque dicen, pues porque el índice europeo, como está basado en el paradigma anterior, diríamos en el dominante hasta ahora, no mide de verdad la innovación. Entonces nosotros vamos a desarrollar una herramienta más fina de estudio, de análisis, para medir otras modalidades de innovación. Lo han hecho y efectivamente han obtenido resultados muy espectaculares. O sea, consideran, digamos, la economía de la innovación en Gran Bretaña, en base a este Nation Innovation de el Nesta, pues es un 30 o 40% mayor de lo que es sin usar este índice de innovación. Bien, la propuesta, la sugerencia, no, yo no voy a hacer esa tarea, ni muchísimo menos, pero la sugerencia es, introduzcanse también sistemas de indicadores para medir la innovación educativa. Es decir, en lugar de permanecer en el paradigma canónico, vamos a ir desarrollando herramientas, herramientas empíricas, para medir los procesos de innovación en el sector educativo, pero sin pensar, insisto, que la innovación tecnológica procede de, vamos, que la innovación educativa, perdón, es tecnológica, o sea, esto será el porcentaje que sea, pero hay otras muchas modalidades de innovación educativa, seguro, y sobre todo, sin pensar que ese es el error clave, que la innovación educativa surge de la dirección de los centros escolares y mucho menos de la dirección de los departamentos de educación. Es decir, ese es el modelo top and down, mientras que el modelo de innovación de usuarios, que es el modelo relevante, vigente, creciente y alternativo, afirma que son los propios usuarios de los sistemas educativos los que de verdad generan las innovaciones. Por usuarios, no estamos entendiendo solo a los estudiantes, que también tan usuario de un sistema educativo es un profesor como un administrativo, como el que hace la limpieza, o sea, o quien hace la limpieza del centro escolar, pero efectivamente todas estas personas, en tanto usuarios de un sistema educativo, detectan problemas, detectan defectos y generan críticas, comentarios. Bien, pues ahí tenemos un montón de conocimiento implícito, de conocimiento tácito, que se trata de gestionar ese conocimiento que tienen los propios usuarios de los sistemas educativos, gestionar ese conocimiento en lugar de gestionar el conocimiento que tienen los profesores en sus seminarios. Sin duda que los profesores tienen conocimiento, o sea, pero que el problema de la innovación no está muchas veces en el modelo top and down, sino en el modelo bottom up. Bueno, entonces, esto da lugar a toda esta diversidad de innovaciones ocultas, sobre las cuales no me voy a detener, y termino esta presentación resumiéndoles, dejándoles un segundo, porque quiero comentar algunos de los datos del texto de mi comunicación. Este modelo de Von Hippel, el libro de 1988, se llama The Sources of Innovation, está editado por el MIT, y el de 2005, que se encuentra en Internet, y el otro también, o sea, son libros de Creative Commons, que uno se los baja tranquilamente y sin problema ninguno. Von Hippel tiene luego tropecientos artículos, o sea, en revistas prestigiosísimas, pero el de 2005 se llama Democratizing Innovation, y es un texto que yo, desde luego, recomiendo su lectura. Bien, entonces, este señor afirma que la innovación surge en cualquier nodo de lo que él llama cadena funcional, valga el término cadena de valor, de Porter, que es el más usual. Una cadena de valor tiene varios stakeholders, entonces un proceso de innovación puede sufrir de cualquiera de los stakeholders. Pues esto es canónico, o sea, esto cambia el panorama de los estudios de innovación. Aplicado a la innovación educativa, hay que detectar quiénes son los stakeholders en un proceso educativo, por ejemplo, desde luego que estarán los padres, o sea, los padres son stakeholders canónicamente, y entonces los padres pues dan muchísimo la lata, sin duda, no me cabe la menor duda, a los profesionales de la educación, pero incluso ellos pueden ser innovadores en un centro educativo, quiero decir, ¿no? En cualquier caso, digamos lo que es los flujos de conocimiento y los flujos de comunicación que se producen entre los distintos stakeholders, ahí está la clave en los procesos de innovación. O sea, ese es el ámbito empírico que hay que investigar, protocolizar, estudiar, medir, etcétera, etcétera. Bien, pues este es un poco eso, entonces, y esto vale para cualquier sistema, cualquier sistema de innovación, puede ser para un sistema escolar, un sistema educativo, o un sistema económico, o un sector económico, o para un sistema social, o vamos, para otros muchos tipos de sistemas, no me voy a desviar al respecto. Bien, y bueno, y los datos empíricos ya desde 1988 eran que un tercio de las innovaciones provienen de los usuarios, en particular, de una figura que es muy importante técnicamente, o sea, esto ya es un concepto técnico que Von Hippel utiliza desde hace bastantes años y que ahora ya se ha generalizado, es concepto canónico también para la propia Comisión Europea, que son lo que él llama los usuarios líderes, leading users, o sea, es decir, es un poco la otra cara del experto, o sea, quien sabe es el usuario, quien sabe es el usuario, esto se sabe muy bien pues en el ámbito de las tecnologías, de la información y de la comunicación, o sea, cualquier fabricante de software primero pasa a sus usuarios expertos el artefacto nuevo, la versión beta antes de lanzarla al mercado y son los usuarios expertos los que le buscan, o sea, fuerzan el aparato, la máquina, yo como ejemplo de usuario experto, ya que ha salido antes el ejemplo de la Fórmula 1, un conductor de Fórmula 1 es un usuario experto y entonces el conductor de Fórmula 1 va probando en condiciones límite y forzando al máximo los frenos el estabilizador lo que sea el motor la gasolina entonces digamos esto de forzar en este caso es innovación de producto forzar al máximo el producto eso solo lo puede hacer el usuario experto o sea, es decir que que tiene suficiente conocimiento como para llevar al límite la cosa sin romperla porque son artefactos muy costosos entonces detectar en un sistema educativo a estos usuarios expertos permítanme una pequeña derivación hace ya bastantes años un empresario navarro yo soy nacido en Pamplona de hoteles una cadena importante de hoteles española me decía que él en su modelo de gestión del conocimiento dentro de su cadena hotelera y por lo tanto en cada una de las sucursales de la cadena hotelera lo que intentaba era detectar precisamente al trabajador se refería en concreto en este punto a los trabajadores que son stakeholders es obvio que un trabajador es un stakeholder en cualquier sistema productivo entonces aquel trabajador o trabajadora que a su juicio y tenía su metodología para detectarlo tenía el conocimiento decía es que muchas veces el conocimiento de lo que es la sucursal bancaria perdón hotelera no lo tiene el gerente del hotel sino que lo tiene igual pues la señora de la limpieza o el conserje entonces este es para mí el personaje clave entonces porque es el que el que permite el flujo del conocimiento o sea para la gestión del conocimiento entonces este sería el usuario líder dicho de Von Hippel dicho en terminología luego este este empresario hotelero me decía que él pagaba más a estos señores que al gerente mismo yo esto ya si lo hacía o no esto no lo tengo comprobado empíricamente pero como idea no está mal es decir retribuir en función del papel el rol que cada uno ocupa en la cadena de valor quiero decir con ello aplicado esto al sector educativo pues ya se pueden imaginar el alumno yendo a los estudiantes el estudiante innovador o innovadora no es el estudiante normalmente el disciplinado ni el que se aprende de memoria todo y lo repite ese es el que el que se le ha transferido bien el conocimiento y lo larga todo lo que le han transferido entonces ese es el estudiante modelo mientras que el estudiante innovador pues es el que normalmente se resiste a eso el que critica el que se opone o sea va en otra onda por así decirlo normalmente incluso acaba siendo el estudiante conflictivo bueno pues promover la cultura de la innovación en los sistemas educativos o en los centros escolares en concreto significaría comenzar a fijarse a identificar este tipo de personaje y a motivarles positivamente o sea entonces esto sería promover la cultura de la innovación y como ven con este ejemplo yo creo que queda suficientemente ilustrado que el cambio radical o sea que supone un cambio de paradigma importante bien en cualquier caso desde un punto de vista más teórico la idea clave es que cualquier nodo de la cadena cadena de valor vamos a decir es fuente potencial de innovación y entonces esto esto supone un cambio radical desde el punto de vista de los estudios de innovación y también de las políticas de innovación o de las estrategias empresariales de innovación o de las estrategias de una organización educativa una organización educativa entonces como el hotelero este que les mencionaba lo que tiene que detectar es quienes son sus agentes innovadores dentro de la cadena de los stakeholders de los involucrados en el proceso educativo correspondiente eso siempre es contextual no hay una regla general para diseñarlo es empírico hay que estudiarlo localmente pero requiere unos ciertos unos ciertos instrumentos unas ciertas herramientas y desde luego lo que sí requiere es descreer del dogma de que la innovación viene de arriba a abajo y con esto sí ya termino la presentación en PowerPoint o sea este complemento con el cual me he alargado un poquito demasiado pero bueno y es que estos conceptos de la innovación de usuarios que hace unos años eran como como poco menos que visionarios vamos en el año 88 eran completamente visionarios a Von Heeper no le hizo caso nadie a pesar de que era un catedrático prestigiosísimo del MIT hombre si le hicieron caso los académicos o sea dio lugar a un gran debate académico pero ese debate académico no le interesó a nadie que es lo que suele suceder normalmente con la literatura académica pero en cambio luego ya a partir del año 2000-2001 de repente los textos de Von Heeper los estudios de Von Heeper comenzaron a tener una influencia cada vez mayor en este momento Von Heeper y sus colaboradores pues son prácticamente vamos auténticos gurúes como suele decirse de las políticas de innovación y precisamente porque la innovación de usuarios ha sido estudiada no ya por por ellos sino por la propia Unión Europea en concreto el informe el informe InnoMetrics del 2009 y entonces este informe se hizo en toda la Unión Europea y la muestra era amplísima eran más de más de 5.000 empresas o sea de lo que la Unión Europea mediante el manual de Oslo tiene detectados detectadas perdón a sus empresas innovadoras o sea en base a los baremos del manual de Oslo o sea el Nesta británico diría ustedes no han localizado esto no es más que la punta del iceberg o sea no han localizado más que el 10 o el 15% de lo que es innovación en la Unión Europea pero pero bueno con ese elenco ese listado de empresas innovadoras y más o menos clasificadas más innovadoras menos innovadoras etcétera entonces pasó una encuesta a la Unión Europea para que era casi la misma encuesta conceptualmente hablando que Fonjipel había hecho en el año 88 y les dijo bueno y ustedes son los más innovadores y ustedes sus innovaciones de dónde las sacan de su laboratorio de I más D o de aquí o de allá o de allá bueno entonces los resultados empíricos de este innovómetro o sea esto es un barómetro europeo es decir que por lo tanto es una herramienta muy sofisticada muy cara y que normalmente tiene un alto índice de fiabilidad pues los datos empíricos mostraban que que la más de la mitad de estas firmas innovadoras involucraban a los usuarios en sus actividades innovadoras entonces el estudio a continuación distinguió hasta tres modalidades digamos de cooperación entre usuarios y empresa en los procesos de innovación y estos datos aparecen ahí en cualquier caso en total como resultado fueron 4.377 las empresas investigadas en total el 53,1% de esas empresas innovadoras involucran a sus usuarios en los procesos de innovación en diferentes niveles y grados y desde luego también se comprobó empíricamente que las empresas que involucran a sus usuarios en los procesos de innovación son más innovadoras que aquellas que no los involucran esto es otro de los datos empíricos significativos de este estudio del 2009 bien yo no sé que sucedería un estudio similar en los centros educativos o en los sistemas educativos pero se puede mantener la misma hipótesis o sea que aquel centro educativo que involucre a sus usuarios en los procesos de innovación educativa será más innovador que el que no los involucre yo no sé es una hipótesis es decir yo no digo que el sector educativo vaya a ser lo mismo que el sector de estas empresas pero pero es una hipótesis en cualquier caso es algo que hay que comprobar empíricamente y entonces y para esto hay que desarrollar una serie de herramientas y esa es un poco la clave de lo que quería decir yo hoy bueno pues por lo demás con respecto al texto de la ponencia yo creo que ya está más está contextualizado entonces voy a voy a comentar únicamente algunos aquí está la idea las propuestas innovadoras suelen venir de arriba abajo perdón eso top and down up and down no es top and down contrariamente a lo que suele ocurrir en los precios de innovación buena parte de los cuales provienen de los usuarios o sea esta es la contraposición entre los dos paradigmas digamos alternativos o contrapuestos no es que en realidad sean incompatibles entre sí los dos paradigmas en cualquier caso pueden incluso ser complementarios pero pero dando la debida relevancia al segundo bien entonces el dejo el texto y voy a voy a comentar cito a Castells bien entendido aplico mi propio marco conceptual la idea la idea clave es que en tanto innovación organizativa organizativa y no tecnológica hay que crear las escuelas red pero como organización perdón innovación organizativa es decir es completamente diferente introducir tecnologías de la información en las escuelas eso es innovación tecnológica que modificar la organización de las escuelas e ir a un modelo de escuela red o sea escuela red significa que los centros significa muchísimas cosas pero como que los centros escolares están interrelacionados a través de las tecnologías de la información y de la comunicación pero interrelacionados activamente es decir en los procesos educativos por lo menos en las actividades extraescolares me centro solo en las actividades extraescolares entonces esto pues por ejemplo significaría organizar campeonatos escolares de videojuegos de videojuegos en red online como uno de los ejemplos clarísimos o redes sociales educativas bien entendido en donde los chicos y las chicas tienen una wifi fantástica en cuanto llegan en lugar de tener prohibido el móvil tienen una wifi extraordinaria y tienen unas actividades extraescolares en las cuales están relacionándose con chicos y chicas de otras escuelas y esto está previamente diseñado incorporado al currículum como actividad extraescolar etcétera etcétera bien sea para emergencia de liderazgo para desarrollo de otras habilidades con objetivos inclusivos las TIC pueden ser tener una función inclusiva muy importante pero está siempre que no se no se prohíban o sea si se prohíben pues ya se está en una actitud excluyente al respecto bien entonces esto sería la idea idea en mi caso ya de hace años pero esto yo hace años lo enunciaba diciendo que no hay que llevar internet a la escuela sino la escuela a internet y lo que se ha hecho siempre es llevar internet a la escuela entonces se piensa con llevar internet a la escuela ya tenemos la sociedad de la información y la del conocimiento ya puestos a hacer gastos de paso ya por llevar internet a la escuela ya estamos en la sociedad del conocimiento pues no para nada para nada es decir la estructura el cambio la innovación debe ser organizativa no tecnológica entonces lo importante es organizar la docencia los procesos escolares las actividades extraescolares en red en red de centros escolares y hacer un diseño de actividades extraescolares por ejemplo para fomentar la cultura de la innovación con el objetivo de fomentar la cultura de la innovación y no de transmitir conocimiento que es completamente diferente un objetivo a otro para fomentar la cultura de la innovación desarrollar se pueden hacer mil cosas actividades musicales en red se pueden hacer concursos de pintura de literatura de lo que sea de videojuegos también por supuesto pero en una red escolar bien esta es una de las ideas de la bueno y ya digo entonces también un poco tajantemente pero no habrá sociedad red sin escuela red es decir o bien pensamos que la escuela ha desaparecido que tuvo una función muy importante en la sociedad industrial y que ha sido estructuradora de la sociedad industrial pero si hablamos de sociedad red habrá que tomarse en serio el término escuela red escuela red en el sentido como nueva modalidad de organización de los procesos de las actividades escolares extraescolares etcétera etcétera bien a mi entender ni siquiera hoy en día en 2012 existen escuelas red yo de nuevo no tengo noticia de ellas si hay redes de centros escolares redes de centros hombre claro la gente naturalmente que podemos llegar a la web de cualquier otro centro pero eso no es una escuela red en absoluto eso es llegar a internet es decir una escuela red es un diseño o sea hay que romper digamos voy a decirlo muy brutalmente y ya me lo criticaron ustedes que desaparezca la noción de centro escolar que desaparezca la noción de centro escolar y que se hable en lugar de centro escolar escuela red o sea y ya con esto pero centro digamos término obsoleto obsoleto que se seguirá usando pero habría que modificar bien una escuela red implica la existencia de nodos interconectados y no de centros autosuficientes y desconectados entre sí a la hora de desarrollar actividades conjuntas o sea que que es lo que sucede en los centros escolares en general por lo menos en Euskadi yo creo que aquí en Cataluña no creo que sea muy distinto salvo excepciones seguro que hay excepciones están perfectamente desconectados entre sí desde el punto de vista los claustros de profesores son vamos autónomos super autónomos ahora se atienden eso sí a lo que se les dice desde arriba desde el ministerio y luego a continuación ya desarrollan sus contenidos sus programas sus objetivos mientras que en una escuela red estos objetivos estas actividades estas competencias que habría que desarrollar tendrían que haber sido consensuadas y acordadas entre una red de centros escolares en donde intervendrían los distintos stakeholders y no solo los profesores o los directores de los centros y esta es la segunda clave de la cuestión entonces este este es el desafío dicho de manera más simplificadora en la ponencia está escrito esto con más con más finura si se quiere o con menos elegancia bien la siguiente idea que quería comentar y con esto ya en cinco minutos termino yo hablo de learning by doing pero en realidad el modelo el modelo interesante es el de Lundval Lundval es un es danés creo recordar o danés o sueco pero me parece que es danés es un gran teórico de los es quien con Nelson quien propuso en 1992 la noción de sistema de innovación los sistemas nacionales y sistemas regionales de innovación y sistemas locales de innovación sigue siendo uno de los grandes pensadores una de las grandes autoridades en estudios de innovación y en 2008 Lundval ha propuesto precisamente bien entendido para fomentar la cultura de la innovación y los sistemas de innovación un lema que no es el realidad original suyo pero a mi me parece un lema muy bonito el modelo DUI lo llama D-U-I que es Doing Using Interacting o sea el modelo en donde learning by doing learning by using learning by interacting o sea se aprende haciendo se aprende usando y se aprende interactuando y yo este modelo y la lectura de los textos de Lundval esto no está en la ponencia y por lo tanto lo añado lo recomiendo no solo learning by doing sino también by using porque eso genera innovación de usuarios y by interacting porque interactuando también se generan innovaciones o sea también los procesos de socialización generan procesos de innovación algunos de ellos no todos y entonces esta es un poco la idea del apartado 3 bueno entonces ya ven ustedes seguir anclado en la noción de centro escolar y no generar la escuela red pues es una cosa bueno luego el siguiente apartado es una cosa obvia que conocen ustedes mucho mejor que yo por supuesto y es que los jóvenes son autodidactas aprenden haciendo y entonces ahí se aportan pues una serie de datos de un estudio de la Universidad Oberta datos empíricos de cuánto se conectan a internet etcétera se conectan para entretenerse para divertirse para compartir etcétera etcétera los datos de todos modos que yo quiero comentar no se conectan desde las escuelas se conectan por supuesto desde las casas el 85% este dato me lo he saltado viene luego me parece ah sí es que no viene el dato la gran mayoría de los adolescentes se conectan desde casa desde la escuela solo hace el 15,7% aunque este porcentaje se dobla en comunidades autónomas como Navarra el País Vasco y La Rioja este último dato muestra que en la medida en que los colegios faciliten el acceso a internet a sus estudiantes estos también se conectarán desde las aulas informáticas las aulas normales las bibliotecas los laboratorios los pasillos a mí ya digo me bastaría con que se conecten desde los pasillos a internet pero claro eso lo tienen que hacer con su móvil clarísimamente con su móvil con su móvil me refiero comprado y financiado públicamente es decir yo soy partidario de la distribución de móviles y consolas de videojuegos y no solo en Euskadi tenemos el programa Escola 2.0 que distribuye regala vamos ordenadores pues no sé en cuarto de la ESO y no sé qué del BUP y este programa va a ir aumentando etcétera está bien yo no critico eso pero en el paquete hay que añadir el móvil y la consola de videojuegos como mínimo ahora ya el tablet porque el futuro va claramente por los móviles y los tablets el tablet ya es un videojuego prácticamente con lo cual en realidad con incluir el tablet y el móvil y quitar los ordenadores ya o sea digamos porque ya los teóricos del asunto dicen que los ordenadores ya son prácticamente obsoletos pues porque los tablets y los móviles ya son ordenadores más pequeños y más manejables y los usuarios los han hecho suyos ya no propios socialmente de ellos bien la introducción de wifi en los centros escolares me parece inexorable es decir como innovación organizativa perdón comunicativa en este caso la cuarta modalidad de innovación digamos que el centro escolar o la red de centros escolares facilite esto ya existe en las universidades ustedes lo saben bien se llama Eduroam y en los centros de investigación entonces lo que no sé yo por qué no ha llegado a los centros escolares o a la formación profesional o sea en cualquier bar o cafetería ya de buena parte de España hay wifi por doquier menos en los centros escolares entonces claro es una cosa que clama al cielo o sea es decir digamos la reactividad de los sistemas educativos al respecto bien este era el dato que quería dar es decir el 53,6% de los jóvenes de los adolescentes que se han conectado a internet lo ha aprendido de forma autodidacta el 21,8% dice que ha aprendido con la ayuda de algún familiar el 12,5% con la ayuda de padres o tíos y el 9,3% con la ayuda de hermanos o primos pero el 53,6% es autodidacta y es así es decir aprende by using by using y by doing se aprende usando y se aprende haciendo y desde luego interactuando como funcionan los chavales pues aprenden cooperativamente y dicen oye y como se hace esto y se resuelven los problemas ellos mismos no se les ocurre llamar a la gran mayoría de ellos desde luego a los innovadores no se les ocurre ni en broma llamar ni al padre ni al profesor para que le resuelva el problema eso sería cultura del conocimiento el padre y el profesor es quien sabe quien transmite conocimiento pero innovación no y entonces fomentar la cultura de la innovación es fomentar ya digo el uso la acción y la interacción entre los propios usuarios y eso hombre bien entendido de manera estoy hablando de ir formalizando esto porque ahora es informal pero entonces irlo estas comunidades de prácticas dicho en términos en términos clásicos que son informales hay que irlas más o menos integrando insisto por la vía de las actividades extraescolares porque lo otro sería una ruptura tal introducir estas propuestas en el aula que mejor no tocarla el aula digamos como si fuera la iglesia o sea respetarla y en cambio desarrollar la cultura de la innovación en otros espacios de los centros escolares insisto como los pasillos los patios de juego aulas espacios de interacción espacios abiertos los chavales piden muchísimo espacios abiertos de interacción libres donde ellos hagan lo que les dé la gana bueno pues ahí se les pone wifi y van con sus móviles y están un año perdón un año una hora diaria dedicados a fomentar la cultura de la innovación son propuestas abiertas que ustedes verán si les interesan o no en cualquier caso hay diferencias por edades o sea en función de entre 12 y 15 años el 45% ha aprendido por su cuenta a utilizar internet mientras que entre 16 y 18 el 63,6 esto pues parece lógico pero los propios chavales de mi hija tiene 15 años dicen que bueno que ya los chavales de 8 o 9 años saben ya mucho más que ellos o sea es decir que vienen vienen digamos o sea los nuevos nativos digitales o sea son ya vamos dejando van a superar rápidamente a lo que nosotros llamamos objetos nativos digitales bien el y quería proyectar otro dato muy brevemente eso el aprendizaje del uso de internet de internet quien dice el internet dice las tics o sea vamos ya imaginemos yo no conozco ningún padre que haya enseñado un videojuego a sus hijos o a sus hijas o sea esto no vamos igual alguna madre ha enseñado los sims pero seguro que tampoco tampoco es decir es al revés siempre es la niña quien enseña los sims a la madre o al padre y el niño quien enseña y el padre pues es un patán que ni sabe jugar ni se divierte ni aprende sobre todo yo dirigí una tesis sobre videojuegos que se presentó hace dos años y se hizo un trabajo empírico en la tesis que era interesantísimo y los chavales decían que es que son desesperantes los mayores decían son desesperantes porque nosotros les enseñamos pero es que no aprenden no aprenden y es así y es así yo esto vamos en mi propia mente lo he podido comprobar o sea no tenemos ya la capacidad de aprender que ellos si tienen entonces claro a mi estas estas ideas de decir formemos a los profesores para que les orienten en el uso de las TIC bueno es que en fin pues pues ánimo ánimo y en fin esperemos a que cambie el gobierno y que cambie la política o sea dentro de unos años o sea bien entonces esto es efectivamente informal apenas el 20% de los encuestados dice que ha aprendido en clase en academias no pero el dato era otro bueno está de nuevo lo de aprender haciendo eso en los videojuegos los videojuegos los videojuegos son la entrada en las TIC esto está comprobado empíricamente digamos la célebre Nintendo es más o sea la televisión es otra cosa la televisión digamos es la transferencia de conocimiento pero la Nintendo es el hacer el learning by doing el learning by using es decir es otro modelo esta contraposición que he hecho yo entre conocimiento e innovación pónganla ustedes entre el aparato de televisión en casa con el niño ahí fascinado viendo a Walt Disney o lo que sea desde pequeñito como la guardería la guardería digamos de pantalla o por el contrario la Nintendo que produce pasiones emociones y que aprenden ellos mismos etcétera etcétera son sistemas de aprendizaje completamente diferentes que el cerebro humano puede desarrollar esas capacidades y los chavales las desarrollan o sea tú le das una Nintendo a tres o cuatro y al final acaban aprendiendo con certeza mientras que los padres no aprenderemos insisto en ello y los profesores menos todavía porque los profesores encima creen que saben y claro entonces y creen que encima su deber es transmitir el conocimiento y entonces claro si uno encima ya rompe sus principios éticos y aprende de sus estudiantes es que esto le da una vergüenza enorme normalmente porque su función es la inversa bien entonces los datos son lo que quería mencionar es que el uso es considerable o sea se practican deportes por supuesto yo estoy muy a favor de que se practiquen deportes diríamos en mi terminología de primer entorno que se haga natación que se haga montañismo que se haga senderismo o de segundo entorno que se haga fútbol que se haga baloncesto etcétera pero que se haga deporte también del tercer entorno deporte diríamos del conocimiento o sea que eso los sims los distintos videojuegos los juegos de nintendo el mario etcétera etcétera eso es tan deporte como cualquier otra cosa ahora ahora desde la llegada de la ui y de los sudokus entonces ya hasta los mayores hacemos ya deportes por fin neuronales es decir que no solo hay que tener los músculos ágiles sino que también hay que ejercitar las neuronas pues bueno pues estos videojuegos desde luego para el ejercicio de las neuronas son tremendos o sea porque tienes que funcionar con una precisión con una rapidez etcétera etcétera o sea yo no sé luego los efectos reales que producen pero que en cualquier caso que mantienen ágiles las neuronas no cabe la menor duda bueno pues estos son los deportes que llevamos del tercer entorno deportes del conocimiento y habría que desarrollarlos en los centros escolares es tremendo a todos los niños se les lleva de excursión al monte al mar y a los lagos y a los ríos y se les organizan todo tipo de deportes físicos pero no se les organizan deportes mentales o sea entonces esto es lo que habría que hacer como actividad extraescolar nosotros lo propusimos yo esto lo he propuesto ya cuatro veces en diferentes comunidades autónomas voy a como ustedes se ríen voy a citar a Manuel Castells Manuel esto me da mucho ánimo a mí Manuel Castells siempre Manuel Castells en televisión de casualidad un día le oí decir que en Estados Unidos si uno hace una presenta un proyecto de innovación bien entendido una entidad de capital riesgo para obtener financiación para desarrollar un determinado proyecto innovador le miran el currículum claro está le miran la propuesta pero también el currículum y decía usted cuántas veces ha fracasado en sus propuestas innovadoras si no ha fracasado ninguna va directamente su currículum al cesto de los papeles es decir solo cuando se ha fracasado decía Castells cinco o seis veces uno comienza a tener un currículum aceptable como para ser innovador es decir esto forma parte de la cultura de la innovación no me dará tiempo de proyectarlo enseñar y promover la cultura de la innovación implica enseñar a perder a perder y a fracasar y esto es fundamental porque solo del fracaso surge la innovación mientras que en cambio la erudición y el orgullo etcétera surge de pensar que uno sabe mira que si uno se da cuenta de que es un ignorante que no sabe solo a partir de ese momento es cuando de verdad está en condiciones de innovar bien quiero decir con ello volviendo al ejemplo de las actividades extraescolares pues esto de los deportes del conocimiento etcétera se hacen las empresas bien lo saben ustedes o sea en las escuelas de negocios se hacen las academias militares o sea forma parte o sea no hay militar hoy en día ya antes en aviación pero ahora ya en tierra como se dice tierra mariaire eso es en tierra mariaire que no tenga como asignatura en una academia militar los videojuegos o sea porque vamos forma parte del ABC pues curiosamente tampoco se hace en los centros escolares o sea es decir que están las consolas estrictamente prohibidas en cambio se les lleva eso sí a jugar a fútbol inmediatamente y a baloncesto y a todo lo demás entonces a mí el rechazo de las tics lúdicas en los centros escolares o sea el concepto de patio de juego yo por lo menos estaba completamente interiorizado o sea uno estaba en el aula que era un lugar insoportable y aburridísimo pero luego estaba el patio de juego y ahí uno se divertía y hacía cosas y se socializaba y sucedía de todo entonces esto de que en el ámbito de las tics las tics lúdicas estén completamente digamos marginadas o excluidas pero me parece muy grave bien termino ya porque ya me he pasado de hora pero es que hay el termino con un dato que no es este del aprendizaje si aprenden o no aprenden pues eso está muy debatido al usar los videojuegos está muy debatido a lo largo del texto pero quería terminar ah pues no no aparece bueno en cualquier caso hay un dato me lo he debido de pasar que dice que ellos a la hora de incluir en las redes sociales cuando estudian las redes sociales a quien a los últimos que incluirían en las redes sociales son a los padres y a los profesores este es el dato significativo de verdad es decir este es el dato que de verdad a mi me parece relevante es decir los chavales lo tienen clarísimo no quieren para nada la presencia de profesores ni de padres en su espacio en su espacio en estas redes sociales en donde ellos mismos se socializan desarrollan sus procesos de 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 innovación muchos de ellos fracasados claro o sea que no conducen a nada se entretienen se divierten pero no tiene nada de malo divertirse ni entretenerse y en cualquier caso en donde desarrollan y generan habilidades destrezas competencias entonces lo sorprendente está bien ganado bien ganado por parte de los sistemas educativos este rechazo de los jóvenes yo cuando era un chaval yo jugaba con mis profesores sin problema ninguno es decir y ganarles para mi era era un orgullo ganarles me refiero a determinadas cosas porque eran mayores más fuertes etcétera y en general las autoridades educativas han tratado lo que a los chavales les interesa de verdad que son las redes sociales los móviles los videojuegos etcétera etcétera hay forma de socialización pues da lugar como consecuencia a que los chicos y las chicas digan cualquiera en las redes sociales menos los profesores y bien pues este es un poco el la 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 debacle del paradigma anterior basado en la transferencia de conocimiento de arriba a abajo frente a este modelo alternativo del aprendizaje claramente pero del aprendizaje y la innovación que es el título de la ponencia que he puesto muchísimas gracias muchas gracias Javier seguro que tus palabras no nos han dejado indiferentes abriríamos ahora un turno de palabras por si alguien quiere hacer alguna pregunta alguna observación ¿sí? haremos primero todas las preguntas y después el profesor que conteste globalmente gracias sí hola hola sí muy breve el concepto este de usuario líder que has comentado hay dos cosas primero ¿cómo lo encuentras? ¿no? ¿dónde está? y después lo que comentabas del amigo hotelero si le das incentivos si le pagas igual ya no es líder porque se vuelve perezoso ya no es innovador es una reflexión sí está muy bien visto los segundos o sea que eso ay perdón es para que contesto luego primero todas las preguntas me parece que por aquí había la respuesta ¿sí? bueno yo quiero felicitarle porque me ha parecido una exposición muy sugerente muy interesante teniendo en cuenta el comentario que hizo sobre las las innovaciones financieras a mí se me plantean dos cuestiones que es un poco el concepto de innovación y los procesos cómo se se conduce la innovación o cómo se llega a innovar porque claro supongo que no es lo mismo cuando hablamos de innovación no sólo no hablamos de ninguna ocurrencia en el sentido así pues o ninguna aventura sino la innovación tendrá me imagino algunas características relacionadas con el bienestar en general o con los beneficios positivos ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿sí? bueno yo me lo he pasado muy bien yo no sabía que había que esto era un concepto que se estudiaba por señores serios no tenía ni idea yo soy maestro y siempre he pensado que que a la escuela le falta fomentar la creatividad soltar corsés eso lo tengo clarísimo clarísimo ya ahí ya manifesté las dudas con la escuela y me parece que cada quien me jubile cada vez voy a tener más y estoy dentro pero tendré que aguantarme y entonces no se me ocurre ninguna pregunta bueno quizá una si hay alguno de esos estudios que relacione un sistema educativo no un sistema educativo no una práctica educativa más permisiva más tendente a cambiar actitudes que fomente el saltarse el control o el buscar métodos de enseñanza en el cual se fomenta el descubrimiento por parte del alumno y no tanto la transmisión y eso tiene alguna relación está estudiado con países que tienen altos índices de estos que que ha dicho usted de innovación la única pregunta que se me ocurre además era un comentario nada más aquí tenemos otra pregunta o más bien es también un comentario de este país lejano donde se utilizan móviles en el aprendizaje vale entonces solo quería comentar que bueno soy finlandesa y bueno hago investigación sobre este tema a ver cuáles son las claves del éxito del sistema educativo finlandés y pues la clave no es la tecnología para nada según los estudios otros países nóricos utilizan más tecnología en la enseñanza la clave bueno una de las claves son las personas es la bueno nosotros nosotros apostamos por la formación del profesorado y tenemos el modelo de profesorado investigador y yo también bueno oficialmente es esto pero yo también diría que es profesorado innovador lo que significa que estos profesores saben hacer un análisis del contexto saben elegir las herramientas adecuadas para cada situación combinando la tradición con el tradicional con el moderno combinan el académico con lo práctico y a ver entonces allí estamos por ejemplo utilizan móviles en el aprendizaje pero también utilizan herramientas muy tradicionales enseñan matemáticas algunos profesores enseñan matemáticas elaborando pan de leche entonces esto es su manera de ser investigador e innovador pues sí este comentario quería decir muchas gracias por el comentario alguna otra pregunta yo finalizaría con una curiosidad que tengo sobre todo porque tengo un niño no niñas el tema de las consolas está también en auge entre las niñas igual que los niños cuando hemos hecho todos estos estudios lo digo porque no sé si hay el mismo tirón entre entre las chicas y las niñas que entre los niños y entonces yo no sé si por allí las escuelas podríamos trabajar al mismo nivel gracias sí vamos a ver el empiezo con lo de los usuarios líderes donde está pues vamos a ver el usuario líder primero explico brevemente el término de usuario es claramente preferible al término consumidor o al término cliente Fongipel dice o sea cuando estamos hablando de usuarios en el sentido técnico de la palabra no estamos hablando solo de usuarios finales o de consumidores finales diríamos él pone como ejemplo ya en el año 88 ponía este ejemplo la Boeing la Boeing es fabricante de aviones como es bien sabido pero es usuaria de motores o sea de motores Rolls Royce me parece que utiliza entonces claro la Boeing es un usuario líder es un usuario líder en motores o sea porque claro sabe de motores de avión más que los ingenieros de la Rolls Royce y entonces la comunicación entre los ingenieros de la Rolls Royce y el usuario líder es vital para la innovación y el desarrollo es decir que todo lo que es el flujo de comunicación de efectos fallos bugs etcétera entonces en otro en otro caso yo vamos en el ámbito de la innovación política diríamos si pudiera haber tal cosa que si pueda haberla yo diría que por ejemplo los defensores del pueblo ya que existen son yacimientos de conocimiento no explotado porque ahí tenemos un montón de o sea digamos aparte de la cuestión jurídica y de cómo ellos resuelvan la cosa pero con respecto al fundamento de los servicios en concreto de los servicios del sector servicios entonces ahí hay digamos detectar los usuarios líderes un defensor del pueblo estoy seguro de que lo sabe hacer es decir no hay regla general para detectar a los usuarios líderes sino un método empírico que consiste el de Von Hippel Von Hippel ¿cómo hizo sus estudios empíricos? pues se fue a las empresas de los siete o ocho sectores que él estudió uno era fabricación de instrumentos científicos otro era de máquinas de grúas de grúas de carga digamos para autopistas etcétera cogió siete o ocho entonces se fue a las empresas principales que había en Estados Unidos de los siete o ocho sectores que él había decidido estudiar como sectores diferentes etcétera y les dijo qué innovaciones él no dijo innovaciones esto qué innovaciones más relevantes ha habido en su sector en los últimos diez años y Bloch le dieron el listado de lo que a juicio de los usuarios líderes que en este caso eran gerentes de empresas pero eran usuarios de innovaciones eran usuarios de innovaciones entonces las diez innovaciones más relevantes y entonces a continuación les pregunto y de dónde surgió esta idea o sea y entonces ahí es cuando detectó que la mayor parte venían de las innovaciones venían de los propios usuarios o de los distribuidores entonces por lo tanto no hay regla general para detectar a los usuarios hay que hacer estudios empíricos y analizar en cualquier caso la cadena de valor o sea yo mucho más no podría responder a la primera pregunta pero es un problema importante lo del hotelero pues es cierto o sea si se le paga demasiado deja de ser líder y deja de ser un gatekeeper o sea un gestionador de conocimiento porque los otros sus colegas y compañeros de trabajo pues inmediatamente se quejan entonces eso ya es un problema de gestión pero sí es interesante la observación con respecto a lo segundo el cómo se llega a innovar vamos a ver el término de innovar es un término técnico entonces yo esto no lo he hablado lo he quitado a propósito digamos el primer gran teórico de la innovación fue Schumpeter como es bien sabido entonces la teoría de la innovación en el ámbito económico fue por parte de Schumpeter ni más ni menos que una alternativa a la teoría de Marx o sea que es decir Schumpeter dice la fuente la riqueza económica no surge del trabajo sino que surge de la innovación o sea el motor la esencia del capitalismo dice Schumpeter es la innovación e innova el entrepreneurship que no es o sea por ejemplo un inversor jamás es un innovador para él el inversor pero en cambio el gestor de un fondo de inversión ahí sí que puede haber un innovador bien entonces quiero decir con ello que sea cierta o no la teoría de Schumpeter que en su momento nadie le hizo mucho caso es porque la teoría la expuso en el año no sé si 27 y fue un señor que fue ministro de economía en Austria y luego ya emigró huyendo de los nazis a Estados Unidos y ya publicó en Estados Unidos su libro que le hizo famoso pero hasta los años 80 Schumpeter no tiene una influencia real pero aún así su teoría es el manual de Oslo es claramente schumpeteriano y afirma que Schumpeter no me voy a alargar distingue muy claramente y eso es una aportación a mi entender básica entre invención innovación y difusión de la innovación entonces no es lo mismo ni siquiera ser creativo o sea no basta ser creativo la creatividad es una componente pero no es más que el arranque de la innovación del proceso de innovación o sea el proceso de innovación el creativo tiene que haber fracasado varias veces ya lo he dicho antes citando a Castells o sea entonces la innovación es un proceso que implica invención implica nuevas ideas implica creatividad pero implica también cometer fallos cometer errores saber aprender de esos errores o sea es un proceso extremado vamos muy complejo con un desarrollo muy grande pero más o menos con una estructura que Schumpeter la analizó y hoy en día está mucho más analizado en cualquier caso por ejemplo la tercera fase la de la difusión de las innovaciones la difusión de las innovaciones puede ser en el mercado que es cuando se define un producto vamos a suponer por ejemplo un tablet entonces viene como se llama este señor el de Apple el que falleció eso y bueno pues tiene un gran éxito con sus innovaciones sobre todo por el diseño bien entendido y entonces logra un gran éxito mundial y Apple Mac entonces acaba superando a Windows a Microsoft incluso en capitalización en bolsa reinvirtiendo en 10 años la situación Jobs Steve Jobs entonces digamos pero esto es la fase de la difusión o sea es decir no basta tener ser creativo y tener buenas ideas ni siquiera generar innovaciones generar prototipos innovadores que efectivamente tienen éxito porque uno que es lo que le sucedió a Apple Macintosh luego puede fracasar en el mercado por una mala política de comercialización o sea Macintosh decidió hace 20 años comercializar solo sus productos y Windows le ganó con peores aparatos tecnológicamente hablando le ganó con un modelo de comercialización abierto Windows en aquel momento permitía el pirateo permitía las copias los clones etcétera etcétera Macintosh no y entonces son ejemplos muy muy interesantes que distinguen claramente la fase de la invención la fase del desarrollo de la iniciativa innovadora y la difusión y aceptación social que es la clave por lo cual quiero decir con ello que muchas veces la innovación triunfa por una buena estrategia de comunicación o de marketing el ejemplo más obvio que hay en este momento son las Nespresso estas célebres yo odio este artefacto le he cogido un rechazo irracional pero ¿por qué? pero vamos la estrategia de marketing es de levantar ovaciones y como el personal ahora ya es todo público cautivo es decir que ya como se han comprado los aparatitos ahora se tiene que comprar las bolsitas y ahora tiene que pedirlas a través de un teléfono móvil y pasa a ser ya estrictamente dependiente de George Clooney bien entendido al fin y al cabo entonces quiero decir con ello que eso es innovación es decir vender bien un determinado producto la fase de difusión a veces es la que decanta digamos la que conduce al éxito o al fracaso un proceso de innovación nunca es determinista nunca se sabe si va a tener éxito o sea solo se puede estudiar contextualmente y por eso es completamente diferente de la ciencia y de la tecnología en la ciencia y la tecnología aunque yo tampoco soy determinista en los dos ámbitos pero más o menos se puede prever cómo va a ser la evolución de la ciencia y de la tecnología en los próximos años o décadas mientras que los procesos de innovación se hacen claramente en condiciones de incertidumbre tienen varias fases y por lo tanto es un concepto técnicamente desarrollado el concepto de innovación bien con respecto a lo de la creatividad pues ya he dicho algo pero vamos a ver con respecto a la creatividad ahora en este momento ya la medición de la creatividad no ha aludido de eso pero es otro de nuestros temas de investigación medir la creatividad yo he hablado de medir la innovación pero medir la creatividad y medir la cultura estas son prioridades absolutas para la Unión Europea el más célebre autor al respecto es bien conocido es Florida Richard Florida este señor tiene un libro muy provocativo y muy brillante yo no soy seguidor suyo pero se llama las clases creativas y viene a decir un poco rectificando a Schumpeter precisamente dice que que la fuente de verdad de la riqueza y de la innovación hoy en día es una nueva clase social que ya no es el proletariado pero tampoco los capitalistas ni tampoco los empresarios sino la clase creativa que llama él entonces esto es una teoría una propuesta que tiene un éxito por lo menos en cuanto a bestseller enorme pero que se ha aplicado o sea estos señores él y unos colegas suyos han creado el índice europeo de creatividad que basado en las tres T's la tecnología el talento y la tolerancia entonces menciono esto por lo de la tolerancia que lo has mencionado también el digamos el indicador fundamental de tolerancia que utiliza o sea el concepto de tolerancia lo mide mediante un sistema de indicadores mediante seis o siete indicadores uno de ellos es la tolerancia respecto a la población gay a los homosexuales y al lesbianismo y entonces constata empíricamente que la correlación es altísima o sea que San Francisco en fin zona donde efectivamente aumenta el índice de tolerancia respecto a la homosexualidad entonces zona que inmediatamente se convierte en ciudad creativa en ciudad o en distrito creativo entonces si o sea no es un proceso causal estamos hablando de análisis de correlaciones estadísticas únicamente pero vamos este señor tiene unos desarrollos muy aparatosos y muy bonitos y por lo tanto el desafío de medir la creatividad o sea se trata de fomentar la creatividad de acuerdo pero midiéndola también o sea y esta sería un poco la adición ahora claro efectivamente entonces los profesores creativos yo antes he hablado de los estudiantes creativos como aquellos que son más bien díscolos pero es que los profesores creativos suelen estar eso sin marginados seguro eso están marginados por acción está así esto yo lo he vivido en la universidad en los centros escolares es exactamente igual el profesor de verdad creativo e innovador siempre se choca con la pared con la pared de la institución y sale trasquilado normalmente entonces hay gente muy tenaz que ha fracasado hasta 15 veces quiero decir y sigue todavía manteniendo el talante innovador pero bueno entonces claro en un momento dado sería divertido sería divertido se me está ocurriendo ahora mismo organizar un concurso al profesor innovador en donde como condición citando a Castells 10 fracasos como mínimo en tus propuestas innovadores para a partir de ese momento podríamos digamos premiarte o reconocerte y darte el diploma al innovador más tenaz diríamos de un determinado centro escolar de un sistema escolar es decir esto sería fomentar la cultura de la innovación fomentarla me refiero mediáticamente desde el punto de vista del marketing de la publicidad o de la estrategia de comunicación y habría que hacerlo a mí me parece son pequeñas iniciativas no pasa nada esto no tiene coste tampoco estás con esto tampoco estás perjudicando al resto de los colegas la estructura sindical permanece intacta y simplemente pues incentivas a otro tipo de personaje que normalmente es raro atípico y marginal bien y lo de la utilización de herramientas tradicionales completamente de acuerdo perdón ah no esto lo has dicho tú disculpa muchísimas gracias y me interesaría muchísimo el saber el cómo cómo se hacen las cosas de verdad en Finlandia o sea que no no me interesaría me refiero para que fuera si nos lo contaras en el país vasco en Inovasque en concreto o sea además estaríamos encantados de invitarte independientemente que se sabe lo que es Finlandia pero una persona que pueda hablar en buen castellano y que conozca el tema y que lo haya trabajado o investigado nos interesa extraordinariamente bien entonces la utilización de herramientas tradicionales es básica es decir en un proceso de innovación en innovación educativa muchas veces es precisamente volver a la tecnología anterior lo que es innovador o sea es decir entonces volver efectivamente a la plastilina vamos a suponer volver a lo manual y eso es completamente cierto es decir en un momento dado y en ese sentido lo táctil hay muchos teóricos en el ámbito de las industrias creativas y culturales que ahora definen la vuelta a lo táctil a lo táctil en las escuelas entonces si en Finlandia se hace esto y hay profesores que lo hacen pues claro no me extraña que sea uno de los factores por los cuales Finlandia y otros países nórdicos son están en las cotas más altas de todos los países del mundo llevan años digamos más que Estados Unidos más que Japón etcétera etcétera ahora no sabía yo esto del profesorado investigador e innovador me parece una idea muy interesante ya hablaremos para que nos lo cuentes y nos lo expliques bien y lo de las consolas pues entre entre las niñas tradicionalmente los videojuegos han sido de niños en su origen y siempre han sido considerados como videojuegos violentos entonces los estudiosos de la cuestión entre los cuales está Begoña Gross aquí en la Universidad de Barcelona ya han mostrado claramente que la violencia efectivamente es un factor pero desde que apareció la Wii la Wii célebre con la cual juegan ya hasta las personas mayores entonces ya hay videojuegos de nueva generación y entonces la incorporación de las niñas está yo creo no recuerdo los datos es un tercio más o menos un 35% o sea si antes si hace 10-15 años había un 10% de niñas que usaban consolas de videojuegos y 90% chicos ahora ya es más de un tercio un poquito más de un tercio de niñas usando consolas de videojuegos se ha producido una novedad enorme y es que se han incorporado adultos e incluso personas de edad al uso de videojuegos gracias a la Wii en concreto y entonces de ser el videojuego una herramienta de jóvenes ha pasado también a ser una herramienta para el envejecimiento activo entonces quiero decir que la aplicación de este tipo de herramientas al envejecimiento activo sería una innovación educativa en el sentido fuerte esto no lo ha hablado pero sería vamos es fundamental tenerlo presente el que los sistemas educativos han estado orientados a jóvenes y claro en las sociedades actuales en donde los procesos de aprendizaje han de ser continuos y renovados etcétera etcétera y en donde hay el problema del envejecimiento activo en particular en la Unión Europea el desarrollar espacios de aprendizaje para cualquier tipo de edad y no solo para la edad entre los 4 y los 24 años vamos a suponer esto me parecería que sería una innovación de ruptura o sea hacerlo de manera sistemática y que tiene muchísimo futuro entonces termino con lo de los niños y las niñas sigue creciendo el porcentaje de usuarias de videojuegos y es como todo el problema el problema de esto es que los videojuegos los han desarrollado exclusivamente exclusivamente las empresas y cuatro empresas cuatro multinacionales o sea jamás jamás los sistemas educativos se han tomado la más mínima estoy exagerando ya hay ahora algunos videojuegos desarrollados en base a valores educativos y desarrollados por organizaciones escolares pero el como se abandonó por completo digamos el juego al mercado y como digamos la educación pública en concreto digamos prescindió olímpicamente de algo tan importante en la formación de una persona como es aprender a jugar y aprender a perder por lo tanto esto ha sido un error estratégico quiero decir que en la medida en la cual se diseñen videojuegos específicos para las diferentes edades y diseñados por expertos educadores en ese momento se iría cambiando la tendencia y tendiendo a la igualdad en el uso de videojuegos o sea que es un problema yo creo más que nada de mercado lo que daba más dinero lo que daba más negocio claramente eran los juegos violentos los juegos de pistolas de exterminio etcétera etcétera esta tendencia está cambiando pero claro una cuota de mercado del 90 a 10 hasta que la llevas 55-45 llevan muchos años pues muchas gracias por todo creo que ahora vamos a pasar en dos o tres minutos a la clausura y así ya daremos por concluido las jornadas gracias a todos muchas gracias aplausos gracias a todos